Buenas, siempre que me preguntan qué app utilizo, siempre digo que Photoshop, pero después recomiendo Pixel Studio. ¿Por qué? Porque Photoshop no es una herramienta para hacer pixel art, es muy compleja, tiene muchísimas cosas que no tienen nada que ver con el pixel art y si no las conoces bien, van a hacer que no puedas hacer pixel art de forma cómoda. Pero si eres de las personas que ya sabe usar más o menos el Photoshop y le quieres sacar provecho, os voy a explicar cómo configurarlo para hacer pixel art, cuáles son las herramientas básicas y explicaré un poco mi workflow y mi forma de trabajar con Photoshop. Así que, adelante. Bueno, vamos a empezar haciendo un archivo nuevo de 128x128 a 72 de resolución, color RGB, 8 bits, fondo vamos a ponerlo blanco y no lo vamos a poner, perfil de color y los píxeles van a ser cuadrados. Una de las primeras cosas que tenemos que configurar es ir a edición, preferencias, generales y aquí donde pone interpolación de imagen vamos a poner por aproximación. Si lo tenéis en inglés pone nearest neighbor que tendría a ser algo así como el vecino más cercano. Recordad esto porque ahora lo hemos cambiado aquí, pero va a haber muchos más sitios donde seguramente tenemos que cambiar la interpolación por aproximación. Una vez lo hemos guardado aquí, por ejemplo, cada vez que hacemos una transformación, si ahora hacemos esta selección, hacemos control T para transformar y rotar, veréis que aquí arriba pone interpolación. Pues aquí os tenéis que fijar que esté por aproximación. Si no está por aproximación, lo que os pasará es que mientras rotáis al principio os parecerá que está bien, pero en cuanto le deis al enter se va a ver borroso. Para que eso no suceda, al hacer control T tenéis que poner por aproximación. Así cuando rotéis lo veréis pixelado y tal cual lo veis pixelado al darle al enter es como se va a quedar. Una vez habéis puesto este setting ya se queda guardado, por lo que eso lo tendréis que hacer la primera vez. Otra de las cosas que tendréis que hacer es que si trabajáis con máscaras, por ejemplo, vamos a hacer un círculo, tendréis aquí el suavizar. Si activamos el suavizar y hacemos la máscara y pintamos dentro, veréis que todo el borde también está borroso. Para que eso no suceda hay que desactivar la casilla suavizar, esta que hay aquí arriba. Si la desactivamos y hacemos la máscara, veréis que los píxeles son nítidos. Esto os pasará con todos los tipos de máscara. Por ejemplo, ahora aquí ya tenía el suavizar activado. Ahora no me lo hará bien. Vamos a desactivar y podemos rellenar. Luego tenemos el lazo. Veis, esta también hay que desactivarlo, por lo que cada vez que seleccionéis una máscara de algún tipo, siempre fijaos que arriba el suavizar esté desactivado, porque si no os pasará esto. Incluso con la valeta mágica también tenéis el suavizar. Para los textos también hay un suavizado. Si queréis poner textos y que se vean pixelados, vamos a poner aquí una letra A, la vamos a poner un poco más grande. En mi caso ya se ve nítida porque ya la tengo configurada, pero si no tenéis que abrir el panel de carácter y veis que aquí pone A, A, ninguno, pues aquí ni siquiera te da la pista de que es el suavizado. Pero bueno, ya sabéis que está aquí. Pero esto es el tipo de suavizado. Puede ser nítido, como veis, ya he hecho el suavizado. Bueno, hay diferentes tipos, pero aquí lo que nos interesa es que no haya ningún tipo de suavizado para que nos quede el pixel totalmente limpio. Vale, y esta es la configuración básica. Puede ser que haya más sitios en el que tengamos que quitar el suavizado. Por ejemplo, el cubo también tiene suavizado. Si lo activamos y rellenamos con el cubo de color rojo es probable, veis aquí, que se ha comido un poco el amarillo. Si le quitamos el suavizado, veis, ya lo hace perfecto. Y bueno, esto al principio igual tendréis que ir herramienta por herramienta la primera vez, ir vigilando que no haya un suavizado o algún tipo de interpolación. Después vamos a hablar de las herramientas. Siempre me preguntan qué pincel utilizo. Y es irónico porque el tema es que no utilizo ningún pincel. Lo que utilizo es el lápiz. Trabajamos con muy baja resolución y con un lápiz a un píxel. No tiene ningún misterio el tamaño del lápiz. Como veis aquí es un vídeo, un píxel. La dureza es en realidad irrelevante porque es un lápiz, no tiene, o sea, la dureza es la máxima. Y esta es la herramienta básica. Lo podemos hacer un poco más grande, un poco más pequeño, pero el lápiz, la característica que tiene es que el borde siempre va a ser nítido y pixelado. Incluso podrías crearte pinceles con formas, yo no lo hago por ejemplo con forma de hoja, y crearte un pincel que pinte con forma de hoja. Pero bueno, esto ya no está dentro de mi workflow, pero si tú quieres, pues lo puedes hacer. ¿Qué más? La siguiente herramienta más útil para mí es el cubo. No tiene misterio, ya hemos dicho antes de quitar el suavizado. Una vez quitas el suavizado, pues ya lo tienes. El continuo, pues ya sabéis que es para que pintes y lo quitáis, pinta todos los colores, aunque no estén conectados, que sean el mismo que has clicado. Y si lo seleccionáis, pues solo pintará dentro del área de píxeles que están tocando ese área. Después está el tema de la tolerancia. Yo lo ajusto mucho porque muchas veces, sobre todo cuando me llega un pixelar que tiene demasiados colores, por ejemplo, pongamos que aquí hay, vamos a poner opacidad para que genere, ahora aquí está generando un montón de colores diferentes, pues con el cubo aumentando la tolerancia podemos hacer que modifique no solo el color al que clicamos, sino los colores más próximos. Por ejemplo, si queremos pintar estos lilas de azul, pues poniendo la tolerancia a cero, solo vamos a pintar el color que tocamos. Pero si le ponemos la tolerancia a diez, veréis que va a ir cogiendo, perdón, que está con el continuo, va a ir cogiendo más colores, no solo el que hemos clicado. Si lo ponemos a cincuenta, pues te va a coger aún más colores. Luego está el tema de las capas, bueno, el tema de las capas, si sabéis, usar Photoshop, creo que no hace falta que lo explique. Y el tema de las máscaras tampoco. Luego cuando explique mi workflow, entraré un poquito más ahí. Luego el setup. Yo prácticamente siempre me pongo una ventana aquí bien grande, luego me voy a ventana a organizar, le digo nueva ventana y me pongo el mismo archivo con el que estoy trabajando, pero aquí más pequeñito. Para poder ver, mientras trabajo con el zoom, puedo ir viendo aquí, por ejemplo, yo estoy aquí, claro, pixelar, una de las cosas es que solemos trabajar con mucho zoom, pues tú estás aquí trabajando con tu zoom a tope, aquí pixelando, y aquí en pequeñito vas viendo en tiempo real cómo te va quedando. Y no tienes que estar haciendo zoom in, zoom out. El nivel más avanzado todavía. Pues hacemos una segunda ventana, como la primera. Podemos poner aquí abajo. Y en esta lo que vamos a hacer es ir a Vista, a Ajustes de prueba, vamos a buscar a Medida, y aquí donde pone Condición, a Medida, Dispositivo para simular, vamos a elegir el Grey Gamma 2.2. Y aquí vamos a tener en tiempo real una ventana donde vamos a ver todo lo que hacemos en blanco y negro. Que esto es súper importante para saber que estamos teniendo la luminación bien balanceada y que todo está funcionando bien. Así no tenemos que estar convirtiendo la imagen. Un error muy común es que muchas veces, lo que se hace, de hecho yo lo hacía durante mucho tiempo, es poner aquí una capa de blanco y negro y usar esta capa para ir viendo. Cuando llevaba un rato decía, a ver, ¿cómo quedan blanco y negro? Entonces comparaba, decía, vale, la luminosidad, hay que subir, hay que bajar. Pero esto tiene un problema, que esta capa hace una conversión a blanco y negro en matemática. Por lo que está considerando que el amarillo, el rojo y el azul puros tienen la misma luminosidad. Porque matemáticamente tienen los mismos valores de intensidad. Pero el amarillo en realidad es mucho más luminoso que el azul. En cambio, si hacemos este ajuste de prueba, aquí ya está simulando y está teniendo en cuenta que el amarillo es más luminoso. Por lo tanto, el amarillo lo va a hacer más claro. Por ejemplo, vamos a poner aquí un ejemplo práctico. Pongo aquí, como podéis ver, esto es amarillo puro, 255, 255, 0 de azul. Esto es, vale, esto es amarillo puro. Ahora vamos a poner rojo puro, que vendría a ser, quitamos, ponemos aquí 0, rojo puro. Al lado vamos a poner azul puro, que es 00255. Y vamos a poner también un verde puro. Este va a ser este de aquí. Entonces, cuando ponemos el filtro de blanco y negro, así es como Photoshop interpreta que es el blanco y negro de estos colores. Como veis, todos son más o menos bastante escudos. Y así es como con el ajuste de prueba interpreta que es la luminosidad de esos colores. Como veis, hay mucho más contraste y el amarillo es muchísimo más blanco que cuando lo vemos con la interpretación normal. Por eso es importante que no os fíéis del blanco y negro de las capas. Usad siempre el blanco y negro de los ajustes de prueba. Bueno, y este es el setup. Pues alguna vez tengo esto montado, pues aquí es a base de hacer zoom e ir montando capitas. Normalmente lo que hago, dependiendo del tipo, normalmente lo que hago es cuando tengo que dibujar, incluso usando el lápiz, intento no dibujar así, sino que intento dibujar haciendo clic, haciendo hold en el shift y entonces apretando en el punto de destino para generar líneas. Así evito muchas veces que te quede demasiado falso, porque si hago esta línea así, como veis, esto es muy, muy, muy irregular. Sale más a cuenta, aún teniendo el lápiz, hacerlo así. Incluso cuando no aciertas, y muchas veces lo que hago es que vengo aquí, le doy, y digo, no es una diagonal perfecta, pero me han faltado dos píxeles. Después me muevo dos píxeles, hago control-z, shift, y no vuelvo a dar. Y así enseguida ya tengo la diagonal perfecta. Luego ya me muevo, vengo para acá y para acá, y ya me quedan los píxeles bastante limpios. Un poquito más para acá, uno más, y ya está. Dos más abajo, y aquí. E incluso cuando tengo que hacer curvas, me he acostumbrado a usar el shift e ir haciendo así. En vez de dibujar a mano. Después, bueno, de hecho normalmente esto lo hago en una capa aparte. Ahora, mira, me he despistado, y no lo he hecho en una capa aparte. Y después lo que hago es una capa por debajo, dejo el negro arriba, y entre el fondo y la línea negra hago otra capa. Entonces aquí me vengo a buscar los colores donde tengo... ¿Dónde están las muestras? Y aquí ya me cojo el pincel gordo, y tengo la costumbre de hacerlo así. No suelo usar el pincel, el cubo, el rey, el cubo, aquí directamente, no me preguntéis por qué. Pero tengo la manía de hacerlo en una capa por debajo. Creo que es para dejar la línea limpia. Y no ensuciármela. Aunque la verdad es que no es muy práctico. Pero bueno, mira, yo lo hago así. Bueno, mira, no hemos hablado de la paleta de colores. Yo normalmente no uso paletas de Photoshop, sino que lo que hago es que me voy poniendo aquí abajo los colores. Y luego según me los voy generando... Vamos a hacer aquí la versión oscura. Vamos a hacer aquí la versión también oscura del rojo. Vale, aquí voy a ir mirando aquí en el blanco y negro el tema de la luminosidad, para que no se me vaya mucho. Vale, sobre esto es sobre lo que voy... Voy trabajando, pero si queréis trabajar con paletas, digamos, ya bajadas del OSPEC o algo por el estilo, las podéis cargar aquí, en esta esquina. Vale, podéis ir aquí a importar muestra y buscáis el archivo. Pues aquí hay todos estos formatos. Creo que el ACT es el más común. Mira, aquí tengo yo una de test. Pero por ejemplo, vamos a ver si nos vamos al OSPEC, que es la página, digamos, donde hay un montón de paletas. Por ejemplo, pongamos que me gusta esta. Y me decís, vale, quiero trabajar con esta paleta. La descargamos. Y si no está en el formato de Photoshop, que parece que no está en CSS, ASSE, ACO, HTML, SVG... Bueno, aunque no esté, no pasa nada. Bueno, está la ASSE. Pero pongamos que no está, o mejor aún, pongamos que quiere sacarla de una imagen. Vamos a poner... Pixel Art... Y decís, me encanta este Pixel Art. Quiero usar la paleta de este Pixel Art. Venga, por ejemplo, pongamos este. Vamos a guardar la imagen como GIF. Pues nos vamos a venir a Archivo, a Abrir. Vamos a abrir el GIF o la imagen de la que queráis sacar la paleta. O vais a ir a Imagen, Modo, Color Indexado. Aquí lo que va a hacer es convertirla, el PNG, en una PNG en formato de 8 bits con paleta de colores. Aquí en Paleta le decís que sea exacta para que mantenga todos los colores tal cual. ¿De acuerdo? Decís OK, Guardar. Como veis, no ha cambiado nada en la imagen, está tal cual. Y ahora os vais otra vez a Imagen, Modo. Ahora veréis que hay una opción nueva que antes no estaba, que es Tabla de Colores. Y aquí tenéis la paleta. Ahora podéis decir Guardar. Le ponéis un nombre. Y ahora os podéis venir aquí, decir Archivo. Importar muestras. Es aquí ACT. Y tenéis aquí Guanela. Y aquí abajo de todo tenéis la paleta que acabamos de bajar de Guanela. Que acaso es una paleta muy grande, por lo que es un poco engorroso. Pero bueno, esto ya os ajustáis vosotros el layout. De hecho, porque todo esto me lo voy a borrar, porque como no las uso. Vale, y aquí tendríais la paleta de colores para poder elegir los colores que queráis. Yo en mi caso, como os decía, como no la suelo usar, me suelo montar la paleta directamente aquí abajo. ¿Qué más herramientas tenemos aquí interesantes para trabajar? Cuando hay que hacer algo que sea simétrico, pues esto es muy básico. Pero os podéis poner aquí la simetría. Lo vamos a hacer en otra capa. Y así cuando dibujéis, dibujáis en los dos lados a la vez. No solo en la horizontal, sino que también podéis ponerla. Bueno, tenéis aquí, podéis trastear. Repro de doble eje. Si lo que hagáis aquí arriba, pues va a salir en todo lo demás. Además, esto os puede ir bien para hacer cosas isométricas, por ejemplo. Porque ya os hace los dos lados, digamos, a la vez. Muchas veces para generarme la paleta lo que hago es, en los que sea muy correcto, escojo un color y lo que hago es poner aquí al 50% de opacidad. Pinto al 50% de opacidad. Y una vez he pintado una primera vez, entonces ya lo quito. Y me cojo el color y me lo pongo en la paleta. Y a partir de este momento, ya como lo oscuro del blanco, ya tengo una versión más oscura de cada color. Así es como hago yo para generar colores extra. Vale, después, una vez está todo planteado, una de las cosas más comunes es que a pesar de tener aquí el blanco y negro, a pesar de tener cuidado, etcétera, etcétera, es probable que haya que hacer ajustes de color. Eso pasa siempre. Así que no pasa nada. Lo que hacemos, yo en mi caso lo que hago es, me hago un grupo con todas las capas, duplico el grupo, luego lo rasterizo con Control-E para crear una capa única. Y aquí normalmente lo que hago es ir seleccionando el color exacto que quiero reemplazar. Hago Control-J para subirlo en una capa aparte. Luego hago Control-U para abrir los ajustes de color. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a bajar la saturación. Vamos a asumir la luminosidad. Donde ya me gusta lo guardamos aquí. Entonces ahora tengo el dibujo original con el color original y la corrección que le he hecho. Una vez tengo esta capa, lo que puedo hacer, esto me permite de poder acabar de ajustar después un poquito más o un poquito menos. Porque una cosa que me suele pasar es que, por ejemplo, modificamos el verde. Después digo, venga, vamos a corregir el rojo también un poco. Control-J para hacer capa nueva. Control-U. Modificamos el rojo. Y cuando he modificado el rojo, a veces digo, ay, pero el verde espera que igual el verde un poquito más. Entonces con la transparencia de la capa acabo de ajustar entre los 4 o 5 colores que estoy ajustando. Pues manteniéndolo en una capa aparte puedo acabar de darle el toque. Y cuando ya me gusta y estoy ya contento, entonces lo acoplo todo. Otro workflow que utilizo, que es diferente, es en vez de empezar con línea y pintar por debajo, es cuando tengo que hacer una escena, sobre todo cuando es una ambientación oscura. Y es una eliminación muy exagerada. Entonces sí que uso más el pincel, o sea, uso más el lápiz. Lo que hago es hacer una silueta. Por ejemplo. Una vez tengo la silueta, hago una capa encima y la pongo en modo máscara. Eso quiere decir que todo lo que pinte en esta capa que está por encima solo se va a ver cuando esté encima de la silueta. Por lo que ahora yo puedo coger y tranquilamente ir pintando así. Nunca me voy a salir de la silueta porque está enmascarado. Así que... Me resulta muy cómodo de ir trabajando. Sobre todo cuando tengo que hacer temas de iluminación. Venga, aquí puedo ir como mucho más rápido. Vamos a coger uno muy luminoso. Bueno, aquí como no tengo paleta... Y luego si quieres hacer algo que está afuera, pues haces una capa nueva. Y aquí ya... Pues te pones aquí el efectito. Y este es otro agrofo que utilizo cuando tengo que hacer cosas más de ambientación. Luego aquí siempre te puedes volver a la máscara e ir sacando el brillo por detrás. Y más si lo vas haciendo por capas. Por ejemplo, ahora vamos a hacer aquí una capa. Para hacer una luz por detrás. Y siempre puedes ir ajustando... La opacidad. De hecho aquí he empezado con el color... He puesto la luz, pero en verdad... Normalmente lo que hago es que hago primero el color plano. Lo que suelo hacer es el color plano. Luego hago otra capa para la luz. La ponemos en trama. Y luego otra capa para otra luz, por ejemplo. Está en la luz que viene por detrás. Y así siempre puedes ir ajustando. Decir, vale, pues más fuerte la luz de atrás, pero más floja la de adelante. O la he hecho demasiado amarilla. Vamos a hacerla un poco más naranja o más verde. Bueno, siempre os permite poder ir haciendo ajustes. Y más o menos son todos los tips que os puedo dar de cómo me configuro el Photoshop para trabajar. Si tenéis más preguntas, pues en los comentarios ponedmelas y hago otro vídeo más avanzado para explicar más cosas. Espero que os haya servido. Y este sería más o menos mi workflow básico. Si queréis saber cosas más concretas o queréis que profundice un poco más en otras cosas, como por ejemplo el último que hice sobre las animaciones, que creo que vamos a poner aquí un link. Ponedme comentarios y haré más vídeos sobre cosas más específicas que queráis. Así que muchas gracias. Suscribiros. Darle al like. Y si estabais intentando dormir, pues espero que estéis dormidos ya. Así que buenas noches. Chao. 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 Chao.